Todo lo que acontece en el espacio público deriva de una acción de poder. El espacio público es un lugar de enfrentamiento y de dominio. Y ella es un emblema de eso, de la renegada, de la mujer. Es una loca mujer. Y por lo tanto creo que el uso de toda esa simbología tiene que ver con identificarse con una lógica de la resistencia. Gracias por ver el video.